estamos aquí en el coliseo romano ahora mismo a unas pocas horas de vivir ese derbi madrileño copero entre el real madrid y el atlético de madrid aquí estamos en roma y es que vengo a deciros una cosa y es que se me ha ocurrido en esta cabecita loca cuando estábamos llegando esta noche necesitamos 11 guerreros 11 gladiadores para poder combatir al atlético de madrid y toda esta lujuria que hay en contra del real madrid así que esta noche necesitamos 11 gladiadores en el santiago bernabéu que compitan y que luchen contra el atlético de madrid contra esos indios así que eso es lo que vengo a decir ahora mismo aquí al canal ya sabéis el ramo ya mismo está en un estado de forma muy bueno muy muy bueno el atlético de madrid es verdad que está en liga está bastante bastante mal así que ellos van a seguir muy reforzados porque es el único título que pueden tener ahora mismo a la vista así que ellos van a ir a aposta van a ir a muerte a por la copa del rey es el único título posible que tienen para poder ganar esta temporada entonces el real madrid tampoco se queda atrás hay que ir a por el título copero sí también en la copa del rey si no hay que menospreciarla para nada y después encima de todo lo que estamos sufriendo los madridistas ese acoso y derribo de los jugadores de los árbitros y no cabe otra encima también la prensa así que tenemos que demostrar que somos el real madrid madre mía que lujo es es las catacumbas no estamos ahora mismo lo que puede ser la arena lo que era la antigua arena donde competían donde pues eso guerra van por así decir los gladiadores este es el el suelo del coliseo romano y bueno ahí estaría por allá arriba estaría el césar haciendo el papá muerte que viva los que esto es exageradamente grande pero grande grande es verdad que está prácticamente todo en obras pero esto es una brutalidad bueno lo que decía el atlético de madrid se la juega es el único título copero es el único título que puede ganar esta temporada así que van a ir a la muerte ahí en al santiago bernabéu ya sabéis que encima con toda esta controversia de las entradas de las camisetas todo eso más todavía muchas ganas tiene el atlético de madrid además de ganar siempre al real madrid para demostrar quién es el derbi quién es el que manda en la capital así que esta noche partidazo cuánto tiempo llevamos ya 2 minutos 30 segundos 2 minutos 30 segundos que os estoy dando una chapa increíble pero para que veáis el coliseo romano y también veáis mis palabras y mirad qué bonito es esta noche van a estar ahí los del atlético de madrid pidiendo clemencia no por favor más goles no más goles no por favor y el real madrid aquí en la arena os imagináis no la arena aquí el real madrid quedaos abajo quedaos abajo que se nos metió ya cinco goles cinco goles qué locura qué locura esta noche vamos a vivir el derbi copero aquí en roma pero aún así estaremos animando como siempre así que nada me mantengo en la alineación que he dicho que dije en el día de ayer curtúa en portería lateral derecho nacho ya lo confirmado ancelotti rudiger y militado pareja de centrales lateral izquierdo para mendy y luego en el centro del campo digo yo que pondrá modric cross y pondrá acá luego justo delante en la delantera pondrá a valverde benzema y vinicius vinicius juniors ya sabéis que está también en el foco de atención en el foco de las miradas de todo lo que está pasando y yo he de decir desde aquí que animemos a nuestro jugador que en el minuto 20 aplaudamos en el minuto 20 aplaudamos y corremos el nombre de vinicius en el santiago bernabéu y en casa también da igual en casa también estás tú solo pues da igual lo coreas igualmente el minuto 20 todos animando a vinicius juniors yo lo haría desde aquí vosotros desde el bernabéu también tenéis que hacerlo así que hay que animarlo no hay que desanimar la viaje entre otro día que decía vamos a venderle a venderle de que no 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 ahora mismo es uno de los cuadros más importantes de la plantilla más importante por favor hay que cuidarle hay que mimar la hay que ponerle entre algodones macho vaya tela hay que ir a por este último arreón de la temporada a tope así que me mantengo en la alineación que dije ayer si no hay alguna baja de última hora así que nada aquí desde el coliseo romano me despido solo por un ratillo luego volveréis a tener otro otro vídeo así que desde aquí me despido a la madrid esta noche ganamos sin ninguna duda sin ninguna duda espero que se me haya escuchado alto y claro aquí os dejo una última panorámica modo gran angular del coliseo romano que por cierto tenéis que seguir al canal de jesús de maribel para que veáis cómo está quedando el blog de este viaje express a rama así que desde aquí madridistas me despido y nos vemos en un ratillo en la reacción y más noticias sobre el real madrid nos vemos chao chao a la madrid